en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Queridos amigos, damos comienzo a nuestro querido programa de la Asociación Amigos del Museo Eduardo Sibori Sí, por primera vez el museo tiene un programa de radio lo maneja acá la asociación y nuestro coordinador de todo es Facundo Álvarez lo hacemos con mucho amor, con mucho sentido de responsabilidad y bueno, toda la asociación colabora para que esto sea una realidad El día a día estamos, damos comienzo al programa del día de hoy con el señor Fernando Omega Él es coordinador de un museo comunitario de la Isla Maciel Sí, como me escuchan, de la Isla Maciel Él nos va a explicar lo que cuesta trabajar en un lugar, siempre del arte cuesta todo porque uno no tiene los medios suficientes no lo dan, tiene que haber una asociación de amigos y bueno, son los que se tienen que poner al hombro porque los dineros no alcanzan ni menos aún en estas épocas Bueno, Fernando, te felicitamos por tu trabajo y te va a entrevistar Facundo Álvarez yo desde la asociación te mando un gran abrazo y mucho éxito en todo lo que venís haciendo Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos Bueno, en este espacio de entrevista que tenemos en el programa de la asociación de amigos del Museo Sibori hoy estamos con Fernando Omega que es coordinador del Museo Comunitario de la Isla Maciel ¿Cómo te va, Fernando? Muy bien, muy bien Muchas gracias por llamar Bueno, sí, la idea es hace poco tuvimos una entrevista con el director Horacio Baniasco y ahora nos interesaba convocarte a vos para ver un poco, bueno, cuál es la actividad que se hace en el museo referido a muestras y demás Bueno, mira, justamente ahora estamos terminando levantando una muestra que es de Cristian Mallea que es un ilustrador, un dibujante que trabajaba en la revista Fierro hace muchos años es una persona con mucha trayectoria en la historieta es discípulo, bueno, del psicólogo que está a Rolfo Ramos, que son los grandes ilustradores que teníamos nosotros en la parte historieta que era la revista El Tony, D'Artagnan, Nicur de Lagas todo ese tipo de historietas y bueno, justamente con la muestra presentamos dos películas que, bueno, la muestra está referida un poco al histórico el tema de Chacho Peñalosa un poco también de la película Abasai de Fernando Spiner donde participó Cristian Mallea y entonces, bueno, la muestra tiene esos dibujos y aparte, bueno, pasamos las películas el domingo con un debate y una conversación con los directores tanto de la película de Chacho Peñalosa que se llama, bueno, ahí se me fue el nombre bueno, la de Abasai, la de Fernando Spiner y la de Roberto Sánchez que es una película de Chacho Peñalosa pero disculpad, se me olvidó el título no, no te hagas problema terminamos la jornada del domingo con esa presentación por suerte estuvo muy lindo y bueno, quedaron futuros proyectos con los directores para hacer trabajos en la isla en el barrio, ¿no? les interesó mucho la historia y el contenido de el contexto justamente te iba a preguntar eso cómo es la labor de trabajar en la organización y la coordinación de un museo con las características especiales que tiene este porque es un museo abierto a la comunidad con mucha participación de los vecinos ¿cómo es llevar adelante ese trabajo? bueno, el museo humanitario lo bueno es que acá no es una ¿cómo se puede decir? una organización piramidal sino que es horizontal, ¿no? todos cumplimos distintas funciones pero no hay cargos jerárquicos salvo el presidente de la asociación porque bueno, por una cuestión una necesidad de estar constituidos legalmente para poder recibir subsidios o donaciones o poder cobrar inclusive el bono para la visita del museo nosotros hacemos un proyecto autogestivo entonces, bueno todos los ingresos se generan a través de las actividades que realizamos tanto en el turismo comunitario que es una parte del proyecto como, bueno, Pinto la isla que es otra parte del proyecto y el museo, ¿no? es un trabajo muy lindo la verdad que es muy ameno ¿no? como no dependemos de un organismo oficial entonces todos los trabajos surgen de las necesidades del barrio el museo pertenece al barrio entonces nos manejamos de esa manera la propuesta que hace el vecino la evaluamos y la llevamos a cabo es así es más práctico no hay tanta buroclacia y bueno claro, porque para vos debe ser un espacio de libertad porque vos aparte trabajás en un museo que es público que se nos va a saber claro en el saber así, sí o sea que tenés toda esa expertise y la ponés en práctica para ayudar a los vecinos en la constitución de un museo muy particular así es sí, sí sí, un poco fue yo no soy de la isla soy del oeste pero bueno es una amiga que fue parte fundadora del museo me invitó a participar y bueno y una vez que llegué ahí me quedé ya hace siete años y la verdad que es un trabajo muy muy reconfortante muy lindo bien y ahora para lo que queda de este año dos mil veintidós ¿qué viene ahora del museo? como para interesar a los oyentes a que se acerquen sí y bueno nosotros el primer sábado y el segundo de cada mes realizamos las pasadas turísticas que decimos que bueno la del primer sábado es todos los lugares históricos del barrio que es un barrio con mucha muchísima historia vamos pasando haciendo un recorrido por algunos murales y por los edificios emblemáticos y terminamos la visita en el museo con un bufret una comidita o algo y el segundo sábado de cada mes se hace la pasada por los murales hasta ahora llevamos pintados en el barrio más de trescientos sesenta murales de distintos artistas que han venido de todo el mundo casualmente el domingo terminó un mural un artista mexicano esto es parte del proyecto de Pinto a la Isla que pertenece al museo y hacemos una pasada por los murales ya ahí con el encargado que es Gerardo donde les va explicando el contenido de cada mural la historia y el artista y hablando sobre el artista que lo realizó nosotros son jornadas que hacemos anualmente para fin de año más o menos hacemos una convocatoria y vienen muralistas se juntan de a treinta de a cuarenta y son jornadas muy lindas y después así es y también aparecen muralistas que quieren venir y eso en cualquier época del año nosotros les suministramos los materiales y vienen y hacen su mural pero eso es a veces cuando surge así un invitado como en este caso un mexicano que andaba por el país y bueno se acercó y quería pintar un mural y entonces bueno bienvenido sea ¿no? Totalmente Bueno para atentar un poco a los oyentes que están escuchando y se acerquen a esa zona que es muy cercana a la boca ¿dónde pueden encontrar? Inferente Exactamente ¿dónde pueden encontrar información la gente? ¿Tienen en Instagram o en Facebook? Sí el Instagram y el Facebook el Museo Comunitario es la Maciel para los dos casos ahí ponemos todas las actividades las pasadas las invitaciones todo a través de las redes en este momento bueno termina ahora la muestra de Cristian Machea que es muy linda pero en octubre el primero de octubre inauguramos una muestra de un colectivo ceramista y en diciembre en noviembre terminamos el año con el último invitado que es una estudiante de la escuela Fernando Fader de Flores es una estudiante que está por regresar y bueno con ganas de mostrar sus trabajos y le ofrecimos el espacio porque nos pareció muy lindo de que una chica tan jovencita que está por estar quiera mostrar su obra es muy variada y muy interesante su proceso creativo y después a fin de año en diciembre nosotros terminamos el año esto va a ser para el 3 de diciembre hacemos un festival en la ribera de la costa con música bueno patio de comidas y mostramos todos los trabajos realizados en todo el año tanto en fotográfico como los talleres que tenemos en este momento estamos dando un taller de carpintería en restauración y conservación de mobiliario también hicimos talleres de bordado mexicano ahora este sábado termina un taller de telares circulares y bueno y después se seguirán sumando talleres estamos trabajando conjuntamente con la universidad de las artes que ellos nos están brindando los talleres gratitos para el barrio que es buenísimo porque bueno eso nos ayuda mucho a que el barrio se desacerque bueno la verdad que sí decime interrumpí no no bueno hay muchas cosas también que estamos como objetivos del museo generar un paseo artesanal bueno con los talleres estamos generando que los vecinos aprendan alguna actividad alguna artesanía para poder armar una serie artesanal en la ribera cerca del museo para que el turismo y los visitantes vengan y se queden en el barrio conociendo el barrio viendo las actividades que se realizan porque nosotros tenemos un problema ya hace mucho que es la esquematización del barrio la fama del barrio siempre jugó en contra y sin embargo hay un caudal hay una riqueza artística adentro que es impresionante entonces nosotros tratamos de justamente mostrar eso de que no es todo lo que se dice sino que hay más cosas hay más contenido y que pasa lo mismo que pasa en cualquier barrio del argentino con la única característica que es la famosa isla Maciel entonces bueno tiene esa carga lo están revirtiendo con mucho trabajo y con arte así es bueno Fernando espectacular todo la verdad que el trabajo que le hacen felicitaciones y agradecerte por tu participación en la entrevista y que tengas un buen día muchas gracias y bueno y los esperamos a todos en las redes están todas las publicaciones que vamos a hacer y los trabajos así que están todos invitados y vos también espero verte pronto por aquí dale así será muchas gracias buenas tardes arriba cabrales arriba cabrales significa buen café todos los supermercados vea del país vas a poder encontrar los productos vea acá desde la asociación amigos del museo desde nuestra emisora tenemos el gusto de presentar a Oldemar Simadoro él escribe en Le Monde Diplomatique diario francés y fue un discípulo de Menegildo Zabat el famoso periodista del diario Clarín y muchas más cosas él nos va a contar como ha sido su trayectoria es artista plástico y acá va a ser entrevistado por Facundo Álvarez adelante Oldemar y en la asociación del museo Zibori cualquier cosa que necesites acercate yo Aida Irma Muñez te voy a recibir con mucho mucho gusto Nuestros artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos bueno en el espacio de entrevista que tenemos en el programa de la asociación de amigos del museo Zibori hoy estamos con un artista un pintor y dibujante Oldemar Simadoro ¿cómo estás Oldemar? hola Facu bien ando muy bien bueno me alegro bueno este espacio es un poco para que los oyentes del programa conozcan nuevos artistas así que mi primera pregunta está orientada a saber cómo te iniciaste en esto de la pintura y el dibujo bueno yo cuando iba a la escuela primaria y en el jardín desde chico siempre dibujé siempre pinté siempre fui como el loco que está en la escuela dibujando y eso quedó viste yo pasé después me juntaba con amigos a dibujar desde el barrio tipo ocho años hacíamos nuestras historietas dibujábamos un montón pero en un momento de mi vida como que no no le di mucha importancia ¿viste? quedó sí bueno en la adolescencia empecé a tocar la guitarra y hasta los 25 años me dediqué a tocar en banda hasta que nació mi primera mi hija tengo una sola hija y yo bueno era como demasiado viste la banda porque era mucha exigencia y justo conseguí trabajo en Lemón Diplomatic dibujando me pasó algo muy copado que es me pasó esto años antes a los tipo 20 años yo trabajaba en el correo en el correo interno que estaba en Repsol en esa época o YPF y recibía siempre Lemón Diplomatic y la veía yo estudiaba en la Correón en esa época pedía siempre el diario y todas las notas estaban ilustradas o ilustradas no estaban como la editorial y una pintura Tapies Picasso Correna Greyer y siempre dije me gustaría exponer acá quiero tener que laburar acá y años muchos años después caminando pedí el diario vi la dirección entreto que timbre y empecé a los enroje para que me den laburo y me lo dieron y yo laburé hace 15 años bueno así demandado nomás demandé pero viste esas cosas que te pasan de decir pones el ojo y sale la bala y apunta y entró bueno pero digo esto yo bueno dejé de dibujar en la adolescencia y cuando terminé quinto año fui a la casa de un amigo con el internauta ese que era apaisado yo estaba 45 años la verdad es que estaba en la paisada la paisada y armaron un amigo claro que estudiaba en la porredón me dijo loco que vas a hacer para que te recibiste y no no tengo idea me anotó en la porredón me dijo todos mis amigos estudiando estos libros no sé qué pum me anotó y ahí empecé ahí empezaste empecé muy tímido porque yo nunca había tenido un contacto con un taller ni con un taller ni con nunca había agarrado un pincel para mí las primeras enseñanzas fueron cómo agarro un pincel cómo hago me acuerdo que se ve un cuaderno Gloria chiquitito y había gente que se haga unos bastidores de dos yo bueno también calculo que porque no tuve mucho contacto con el mundo del arte hasta que entré a la porredón y para mí era toda una cosa de juventud y descubrimiento y algo increíble para mí fue una época increíble pero sí que en ese momento yo fui de la última camada que estuvo en la porredón en el traspaso a Lliuna y era todo una me era cierto que capaz que es un poco polémico pero la universidad estaba en una decadencia ya viste sí entonces en un momento no me resolvía viste y trabajaba que estudiaba todos los días y era muy pesado y un momento y dije no estoy teniendo lo que necesito o sea no estoy encontrando acá lo que necesito igual te forman para la carrera laboral no porque vos salís docente terminás licenciado lo que pasa que yo no quería ser docente a mí me daba como me daba vergüenza viste tenía como un un error a enfrentar una división yo quería pintar y dibujar está concreto lo tuyo sí porque de hecho muchos artistas trabajan de docente viste como la carrera vos te das clases y te solvente en cambio yo cuando era toda esa historia de las tomas de la escuela por el tema del paso a alguna también pasó algo muy loco que es cuando fueron las tomas yo estuve en algunas o sea nadie quería hacer de la comisión cocina y como yo tampoco dije yo yo cocino dale y ahí enganché a cocinar y empecé a cocinar después profesionalmente con mi carrera claro siempre paralelo dibujando y quitando sí 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 bueno hay un gran tema que surge mucho en las conversaciones también de los artistas plásticos que también se aplica a los músicos que esta cosa es decir por ahí las escuelas te forman técnicamente pero después cuando vos salís con tu pastidor y tus pinturitas de bueno y esto de cómo se comercia cómo me relaciono con el mercado del arte digamos se hace muy complejo bueno después hay artistas que lo solucionan de forma asociativa o hay artistas que se ponen en el error de ser una especie no digo mecenas pero sí ¿cómo se dice? gente que impulsa ¿no? que ellos lo pueden resolver y entonces bueno transmiten el know-how a veces dan curso de eso a veces se ponen a producir artistas en tu caso ¿cómo fue? ¿el tema del arte es algo paralelo a tu otra ocupación o lo pensás también desde esa opinión? me pasó siempre que bueno tenía que trabajar y Argentina no tiene ni una estructura de trabajo para vender obra o sea digamos que la pintura si vos querés dedicarte a la pintura tenés que tener una solvencia económica grande porque esto es una inversión que también es como en la música lo mismo tenés 5 o 10 años de inversión que no ganás un peso y después tenés que apostar a eso y ver cómo lo llevás entonces yo hice un montón un montón de trabajos pero bueno empecé a cocinar y me resolví un montón de cosas pero tampoco me dejaba mucho tiempo para pintar me empezaba un montón entonces fue muy caótico para mí toda esa situación sobre todo porque también tenía una hija y después me separé y fue más quilombo porque alquilar yo cociné muchos años pero también fui iluminador en una par trabajé en un galpón de decoración hice realizaciones cosas que también hago hoy claro siempre traté de tener y bueno conseguí trabajo en Le Monde Diplomatique y eso me dio también otros laburos con respecto a Mundo Editorial pero igual no digo la carrera de esas artes la cultura el dibujo no es muy poca gente vive de lo que hace es como muy pretencioso también sí sí está claro digamos y también el que logra generar por ahí en tu caso me parece que vos lo que tenés por ahí también es una visión más pragmática yo creo que hay muchos artistas con los que he conversado acá que quedan como atrapados sin poder resolver esa cuestión pragmática de decir bueno mirá porque Le Monde Diplomatique bueno es un trabajo de última tiene una cuestión fecha de entrega yo necesito que armes esto hay gente que no no sabe cómo manejarse con eso o no sabe cómo llegar a esa instancia vos tenés por ahí una visión más porque de última esta cuestión entre lo que sí vos es un oficio ¿no? ese costado de oficio le pasa lo mismo a los músicos a veces nos olvida que el músico es un oficio está en la cuestión más banal si querés de la luz es la estrella que es lo que es inalcanzable entonces está bueno el camino que vos hiciste por ahí bueno y después eso va nutriendo un poco lo que pintás y dibujás me parece a mí aparte como me gusta mucho yo trabajo sobre la figura humana prácticamente a mí me gusta el humano 100% me encanta la naturaleza el humano es parte de la naturaleza pero me gusta la parte social del humano entonces vivir es una es una ¿cómo se llama? una fuente de inspiración permanente pero bueno ahora yo como el mundo es el mundo de contactos yo que sé de hacer realizaciones tengo muchos trabajos de realizaciones y cosas todo el tiempo entonces trabajo todo el tiempo haciendo cosas que me gustan cosas que no ahora estoy trabajando en un proyecto de murales que lo estamos haciendo para empresas de recolección de basura reciclado cliva aexa todas esas hace un par de meses largo que vengo laburando con eso y ahora estoy empezando a hacer los diseños para los mujeres entonces estoy mezclando color todo el tiempo hoy estaba labrando con la computadora haciendo diseños pero si no estoy pintando todo el tiempo vuelvo al taller y pinto y así vendo obras trabajo con alguna una tienda que me vende algunas obras que no es una galería es una tienda es una tienda y así prima de eso también como bueno pagar mis cuentas tengo que pagarlas bueno si una visión lo que decíamos un rato una visión un poco más pragmática y así bueno y también encontrarle en trabajos que parecen lejanos a me encierro en mi cuarto del mundo me baja la mus y pina esto se toca con ese mundo en esta parte y esta parte y aparte lo tengo que hacer y paga mis cuentas está bueno eso me hace bien trabajar así y también encontré una manera como de poder bancar vivo bastante vivo bien pero bueno también tengo un mango en el canuto para lo que hago después voy haciendo todo ese círculo lo que hacemos es lo que nos dedicamos a algo relacionado con el arte en la Argentina pasó la pandemia laburó un montón yo la verdad me la rebusqué hice de todo y estoy me alquilé un taller en el centro estoy en mi taller hace dos años que lo alquilo y no me puedo quejar la verdad que las cosas se fueron dando bien bueno y escuchá una cosa para que los oyentes se encuentren con tu obra por ahí encontramos alguno ahí que le interesa algo lo que haces como te encuentran en la web tenés página web tenés Instagram tengo dos Instagram tengo un Instagram que es de pintura y uno que es de dibujos el de Marci Madoro ahora últimamente no estoy subiendo cosas como en un momento entré en la roja de publicar y pintar y dibujar y publicar y después dije pará me relajo un poco de todas las redes que es infierno es un veneno entonces la verdad que estoy pintando más pensando en lo que me gusta hacer que en publicar así que estoy feliz con eso pero dentro de poco voy a empezar a subir toda esta obra del 2022 que estoy contento que vengo bien que estoy haciendo la pintura para mí es como una cosa de superar todo el tiempo como obstáculo son problemas hace una hora resolver un problema entonces siempre voy a no me quedo nunca con lo que ya tengo y me hace cómodo y me hace feliz y siempre voy a más cuando nació Lucía mi hija la obra social de ella que era Medifé había dado una convocatoria era mandar unos dibujitos unos dibujos para entrar en el taller de sábado me elegí los sábados y me mandé una carta a mano encima mi hija tiene 16 pero ya había computadora pero ayer le mandé una carta a mano ni lo pensé y me becó sábado y estuvo como cuatro años en el taller un capo la verdad que para mí era yo llegaba temprano eran los sábados en la mañana llegaba temprano el taller y lo veía al viejo entrar era como monete para mí con su boina justo fue todo ese había sido un poco antes de que él había dibujado Cristina con la turita que fue re polémico la verdad que estuvo mal pero bueno ya tenía 70 y pico de años y había vivido y trabajaba para Clarín que la verdad que justo fue en el conflicto con ellos pero lo separé también esa cosa de bueno lo separo porque si no es un artista de último digamos con sus contradicciones pero también o sea lo hizo el turco con la presidencial 10 años y después hizo a todos los militares o sea como bueno siempre este picante y bueno estoy con él y ahí encontré también como una encontré mi línea de dibujo porque dibujaba un montón iba y dibujaba 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 y el viejo pasaba y se ponía contento como le gustaba no hacía falta que me diga che ponete a hacer tal cosa iba y dibujaba te acuerdo que le dibujé toda la vida de Stravinsky me había mandado una que él me había dicho que compro las hojas pero la verdad que no tenía plata para comprarme nada entonces me compré papel ¿viste? papel grafito ¿es el que es? grafito es? no papel grafito sulfito esa que es para envolver media luna si me compré medio kilo y me iba a salir como para tirar de ahí y empezar y encontré mi motivo fue increíble gracias por ese espíritu y bueno agradecerte por participar del espacio gracias a vos seguimos en contacto para lo que te podamos ayudar que tengas una buena tarde dale bueno dale Paco gracias en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? hemos llegado al final del programa del día de hoy con mucho esfuerzo porque nos cuesta a todos acá el equipo del Cibori estar luchando para mantener mantenernos unidos hacer que esto vaya adelante que el arte argentino llegue hasta el último rincón del país y que los artistas se acerquen se acerquen sepa que además del premio Manuel Belgrano que tienen a nivel nacional está ahora este lugar que es la voz que pueden tener y se las puede escuchar a través de acá del programa este de la asociación amigos del Museo Cibori les deseo a todos y todos que está práctico mucho éxito no tengan vergüenza no importa en qué lugar nos llamen a lo mejor nunca presentaron nada no les parece que lo suyo no sirve si todo sirve el arte se lleva en el alma cuando uno pinta o hace una escultura con el alma se visibiliza así que adelante y los esperamos que tengan una muy buena semana y que Dios los bendiga y los esperamos